Nos vamos a comunicar desde Piura con la congresista Marisa García, originalmente también de Fuerza Popular y luego pues de este grupo conocido como los Avengers, recordemos esta disidencia que salió de Fuerza Popular con Kenji Fujimori. Congresista Marisa García, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muy buenas noches. Cuéntenos su reacción ante esta decisión judicial. Sí, efectivamente, en primer lugar solidarizarme con la familia Fujimori por los momentos críticos que está viviendo, pero estamos frente a una decisión judicial que definitivamente hay que acatarla y que serán las instancias superiores las que confirmen, ratifiquen o revoquen el fallo. En todo caso, tal como lo han manifestado los abogados, han planteado su recurso de apelación porque no consideran que el fallo sea un fallo adecuado a ley. El congresista Gilbert Violeta nos comentaba hace minutos que si bien este es un fallo, como usted dice, judicial, habrá que acatar, habrá que ver las apelaciones. Cuando Fuerza Popular, cuando el Fujimorismo sostiene que hay que parar con los odios y este clima de confrontación, él señala que en realidad quien ha contribuido sobre todo a enrarecer ese ambiente ha sido el Fujimorismo y que de alguna manera esto en parte es consecuencia también de esa situación política. ¿Qué opina? Sí, de eso no me queda la menor duda, pues la cúpula de Fuerza Popular llevó a la señora Keiko Fujimori a cometer una serie de errores que ahora son materia de investigación para determinar si efectivamente son delitos o no. Y eso es precisamente la confrontación, la que hoy rechaza el pueblo peruano y creo que todos estamos en la búsqueda de un consenso nacional. Es el momento de reflexión y yo espero que esto sirva de lección para que los demás parlamentarios de Fuerza Popular tomen el camino correcto, ya sea una reestructuración o en todo caso trabajar en forma conjunta con el Ejecutivo, todas las bancadas que estamos en el Parlamento, por el bien del país. ¿Qué sabe usted de lo que está ocurriendo dentro de Fuerza Popular al respecto? Porque hay congresistas que ya están pidiendo licencia o esos son los trascendidos. Se habla incluso de miembros de la mesa directiva que tomarían la misma decisión que la de Daniel Salaverri. Evidentemente hemos visto a otros congresistas que habrán dado su respaldo total a Keiko Fujimori. Pero ¿qué es lo que usted sabe que está ocurriendo dentro de Fuerza Popular? Considero que las licencias que han presentado los vicepresidentes de la mesa directiva son licencias oportunas por la crisis política que estamos viviendo. En este momento la mejor forma de congraciarse y de restablecer las heridas del pueblo, lo que le hemos causado al pueblo peruano durante todos estos dos años, es de alguna forma marcando la distancia, pero trabajar de manera conjunta. Con esto yo entiendo que tanto la congresista Vilcatoma como la congresista Chihuán y el congresista Tapia lo que quieren es demostrar que tiene cierta independencia para poder trabajar todos los proyectos de ley que se presenten y todo lo que sea necesario para atender las demandas sociales que el país requiere. La última congresista, Kenji Fujimori, al momento digamos que se incrementó el nivel de enfrentamiento con su hermana, sostuvo que o declaró prácticamente como los enemigos número uno a Pierre Figari y a la señora Ana Herz y señalaba que estos asesores incluso le llevaban a tomar decisiones equivocadas. Esta situación terrible, dramática, confirma lo que Kenji afirmó y usted ha podido conversar con Kenji en los últimos días al respecto? Lo que yo puedo ratificar una vez más es que efectivamente la cúpula que rodeaba a Keiko Fujimori la indujo a los errores que hoy son materia de investigación para determinar si son delitos o no. Las directivas venían de la cúpula y eso arrastró a estas consecuencias jurídicas que hoy afronta la señora Keiko Fujimori que en mi condición de política y de mujer es lamentable porque ella estuvo a punto de ser presidenta. Y creo que es momento de la reflexión. Vuelvo a reiterar, la reflexión es lo único que puede cambiar la historia del país porque los peruanos estamos pidiendo reconciliación. ¿Usted vio a Vicente Silva Checa alguna vez como parte integrante de esa cúpula? No, la verdad que no. Siempre me gusta ser objetiva y hablar lo que mis ojos ven y lo que yo puedo señalar de acuerdo a mi vocación política y de acuerdo a la visión, pues para mí el señor Silva Checa nunca participó en ninguna reunión de bancada. No lo vi. No sé si trabajó detrás de cámaras, pero yo jamás lo vi al señor Silva Checa. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Le agradezco la respuesta. Muchas gracias, congresista Marisa García, por acompañarnos desde Piura esta noche aquí en TV Perú.